Bueno, qué mal día ha tenido Cancerbero, no hay una buena, parecería que ni a su familia, los viejos. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, sobre todo aquellos que por primera vez me están acompañando. En esta oportunidad vamos a compartir Cancerbero, el tema es Jeremías 17.5. ¿Lo vemos? ¡Suscríbete al canal! Canse en paz ya, una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta de que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad prima mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi hijo mía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso tan bravo que me la doy y el abuso es natural que en contra de mí den uso. Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos. Malditos mil veces, títeres del egoísmo. Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí. Me dan la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente de la di porque todavía no sabía que tú hiciste haber... Es como que se me hace que sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta, empieza a ingresar a un túnel, a una profundidad que difícilmente uno pueda salir en algún momento. Él toma Jeremías 17.5, es un pasaje de la Biblia, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, en realidad no es un canto en contra de toda la humanidad, sino lo que hace Jeremías es poner un equilibrio que siempre que confíes en el hombre, en aquellas cosas que deberías de confiar en Dios, el hombre te va a defraudar. Es decir, tener una perspectiva correcta es la que nos va a ayudar a tener un equilibrio. De otra manera nos vamos a ir poco a poco, como estoy sintiendo, que donde me meto en la letra me va tomando y me va metiendo en un pulso de oscuridad donde nada vale, no hay nadie que sirva, todos son malos, todo es negativo. A ver, a ver dónde nos lleva. No solía estrechar, el más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahogue en los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un cún pendejo. Con los dedos de una mano eran contados, los que esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un zamuro en traje de cordero, Canserbero está pensando en tener que volar sin dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra o sea en nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Bueno, qué mal día ha tenido Canserbero. No hay una buena. Parecería que ni a su familia, los viejos. Claro, pero yo entiendo que esto puede pasar. Puede pasar cuando uno se decepciona y quizás uno no entiende que la decepción es parte de la vida. La decepción surge como consecuencia de tener expectativas incorrectas, de poner la confianza en el lugar equivocado. Te debe de haber pasado. A veces hay gente que espera cuando inicia una relación de pareja y luego puede construir un hogar, que la mujer sea la madre, sea la amiga, sea la amante, sea la esposa, sea la madre de los hijos. En realidad está buscando a una superhéroe y lógicamente se va a terminar decepcionando. Yo creo que en algún momento de la vida todos tenemos que superar la decepción. Canserbero no pudo superar la decepción. Cuando uno es chico nos suele pasar algo de todo esto. Donde creemos que papá es Superman, lo admiramos, principalmente si tenía barba, tenía bigotes. Y cuando uno es chico admira como chico querer tener esos bigotes. Luego de grande ya uno no los quiere tener más. Y también la mira la mamá como que fuera la mujer maravilla. Pero en algún punto no se da cuenta que papá no le entra el traje de Superman. Y a mamá mucho menos el de la mujer maravilla. Es el punto, yo lo llamo de la decepción. Pero es una decepción que nos ayuda a crecer y descubrir que en realidad mi papá no es otra cosa que un buen tipo que me ama, que me quiere. Pero que es un hombre falible. Y que mi mamá es todo, pero no deja de ser un ser humano. Que también me ama, pero que tiene errores. Cuando no podemos superar la decepción, comenzamos a entrar poco a poco en el camino, ¿por qué no decirlo? El camino de Cáncervero. El camino de la decepción que nos lleva a un túnel de oscuridad donde ya nadie vale, donde no creemos en nadie más. Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano. Cuando me pidas que te alce mi parce. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo. Ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo. Que la sucia venganza mate al alma y la envenena. Pero cuando de traición se trata así, vale la pena. La palabra vale, la trampa sale. Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla. Que esa no es la guerra. Y si alguna te falla, cámbiala por perra. Pon de mierda la sangre de piedra el corazón. Subele de volumen, repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que... Bueno, acá habla de algo bastante interesante. Recuerda sus caras y sus nombres. Claro, esto no es otra cosa que llenar el alma de amargura. Hay mucha gente amargada. La amargura no es una casualidad en la vida. La amargura es algo que se desarrolla, que tiene una raíz y que comienza como raíz en una semilla. La semilla tiene que ver con un enojo, con una decepción, con un desencuentro. Y mira lo interesante. Generalmente estas interacciones fallidas acontecen en el ámbito más íntimo. En la gente que uno más ama es con la gente que suele tener más roces. Y es ahí donde uno tiene que aprender a superar. De alguna manera voy a contradecir a Cancerbero. No cargues con las caras, porque eso va a cargar de tu corazón de amargura, de odio. Y nunca vas a poder descubrir lo que es el amor. Uno tiene un solo corazón. Desde el mismo corazón que se llena de odio y de amargura, luego intentamos fallidamente tratar de dar amor. Y es imposible. Y es por eso que nos sentimos tan mal. Porque en vez de amar, herimos y lastimamos a la gente que más cerca tenemos. Por eso, cuanto más rápido puedas, deshacete del odio. Mirá lo que dice un texto de la Biblia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y agrega, texto que seguramente Cancerbero debe de conocer. No le deis lugar al diablo. Una de las cosas que le da lugar al mismo infierno es el odio y el resentimiento. Sacate de encima el odio. Vos dirás, pero que yo no puedo. El día que lo sientes, no lo vas a sentir jamás. Perdonar es una decisión. Así como amar es una decisión. Decidí perdonar. Sacate el odio de adentro. Y descubrí el poder del amor. Me admiro. Y es que como siento tanto cara. Puedo estar bien a dormir tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío. Pero por mi madre, que no es bueno, tenía Cancerbero de enemigo. El barrio no pasó en vano. Como Willy Colón en el profundo de mi corazón. Soy malo. Estos malditos cagas palos. Piensan que yo no estoy claro. Que no soy un coño de madre, mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte. Y no creo en nada. Ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolivia y su espada. Dándole puñalada a los hipócritas. Por sus fachadas. Me se ve mierda, cultura, putas y fama. Esta canción no es pa' que pegue. Ya tiene verdad pegada. Vivirás traumas cuando no tengas pana. Y notas que las que te dicen que te aman me miran con gana. Me se ve culo el flow y las habilidades. Yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere, no te encuentres a González afuera. Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre, caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema. Farsantes. Hay más que moscas donde te cagaste. O mal olor donde me haste. Sin metáforas, bastante. Una mano te corta a la otra. Como dijo Tempo. Y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto. Mientras me on tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te muera antiguo compadre. Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano. Que pa' ti soy cancerbero. Roll y tronco, el mamá huevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mis viejas. Descansen pa' allá. Una vez me dijo el que razón tenía al advertirme de esta viga cuerca. No crías cuervos. O arrancarán tus ojos de sus cuencas. Algo interesante que dice la Biblia en el libro de Proverbios. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, todo lo que está adentro va a tener que salir. Alguien me dijo y que conoce mucho de lo que es la inteligencia emocional. Luego de 20 minutos la persona empieza a hablar de lo que tiene adentro. Por lo visto, cancerbero rompe esta regla porque no espera 20 minutos. Es decir, comienza a sacar todo odio, toda amargura, esa falta de perdón. Y recordá lo que decíamos de Jeremías, que de alguna manera es el título de este tema. Maldito aquel que confía en el hombre. En realidad el sentido de esa palabra es que tu confianza debe estar puesta en Dios. El hombre te puede fallar, la persona te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Y finalmente, perdona. No permitas que el odio y el resentimiento te ganen la batalla del corazón porque con él vas a tener que convivir todos tus días. Si te gustó, ya mismo suscribite, dale click a la campanita y así tendrás una alerta cada vez que tengo un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!